no regresan a sus distritos luego de pedir el voto ciudadano en las campañas electorales ese es el sentimiento de chetumaleños hacia los candidatos que buscan la diputación local y que ha sido una realidad desde hace ya varios años a 20 días de la terminación de la campaña la situación es así y no se ve cambio de mentalidad en la gente que sigue viendo la figura del legislador muy deteriorada cuando ya están en el puesto se olvidan del pueblo vas a pedir ayuda o vas a pedir algo ellos ni en cuenta ¿por qué? porque ellos ya están en un puesto, ellos ya están bien y nosotros, nosotros nos olvidamos, no están aquí ahora sí, el pueblo se olvida ¿por qué? porque ellos andan por otros lugares y nosotros ¿qué? ¿cuándo? si Chetumal ya está muy olvidado lo que queremos es uno, así como él, que esté pendiente de nosotros del pueblo, del pueblo que necesita un pueblo donde ya Chetumal está por los suelos esto sucede en los 15 distritos de Quintana Roo donde los candidatos andan en busca del voto popular cabe mencionar que el sentimiento se refuerza en que cuando ya están en la curul los legisladores difícilmente reciben a la población o le resuelven sus necesidades según refirió la Chetumaleña para Notivision Juan Pablo Hernández